No disfrutas de la vida, vives una condena, esperas al futuro y el futuro nunca llega. Anclados al pasado pero presos del presente, lo único que importa es el momento que hay enfrente. Falsas promesas, besos que no besan, a pesar de que interesa pensar, las mentes cesan. Salgo por las puertas sin saber si voy a regresar, quién sabe lo que va a pasar, no soy un don César. Me voy a confesar con la mirada y con un lapicero, todo lo que siento en parrafadas, nada más sincero, que no te engañen. Querer no es poder, vivir es caer y levantarse es aprender, toca salir del puerto y ponerse a navegar. El viento sopla fuerte y lo que importa es colocar las velas, demuestras lo que vales en los problemas. Grito fuerte por dentro pero afuera no suena, llantos son los fonemas de un pájaro enjaulado. Condenado a no lucir sus plumas, sabe que siempre ha brillado. Quiere seducir, no le sirve con lucir, quiere conducir su vida y solo canta pa' iludirse. Tengo sueños y no voy a dormirme, la clave de cumplirse es exigirme y no rendirme. Sin sacrificio no hay trofeos, lucho por deseos, morir por ser felices como Julieta y Romeo. Creo en mi y en lo que veo, por ello no soy ateo, no soy inmortal, tampoco lo fantaseo. Voy a morir por algo, otros viven para nada, a presentes para siempre quedarán mis parrafadas. Otra vez despierto a las tantas, aparecías en mi sueño pero al despertar no estabas. No recuerdo bien las palabras, puede que ni siquiera hablaras, pero sé que tu mirada me abrazaba y se quebraba como aquellas copas que no debimos tomar, como la ola choca contra la roca en el vendaval. Quiero escapar y ser capaz de no pensar, fuera de esta jaula con barrotes de metal. A veces mal, a veces bien, a veces da igual con quién, pero toda ilusión es un error pues nada es real. Así que mírame a la puta cara y calla, déjate llevar hasta la orilla de la playa, ya pensaré cómo volver. Estoy harto de hacer planes y de aburrirme los martes, no más esquemas de más, no más limitaciones. Nena que va, la vida se va llena el mechero, se queda sin gas, como el pájaro hecho a volar. Y sus alas ardieron al tocar el sol, como el pájaro hecho a volar. Y sus alas ardieron al tocar el sol, el tiempo grita que nos demos prisa y no voy a esperar en rebalarte una sonrisa. Sé que me equivoco, pero al menos me doy cuenta, se acabaron los bloqueos y metas en mi odisea. Como el pájaro hecho a volar, y sus alas ardieron al tocar el sol. Como el pájaro hecho a volar, y sus alas ardieron al tocar el sol. Ya pensaré cómo volver, ya pensaré cómo volver, ya pensaré cómo volver.